Nosotros creemos que la ley del sí es sí, tal y como estaba hasta ahora, es una ley que emana directamente de las peticiones que hace el movimiento feminista. Creíamos y creemos que se podía abrir una vía de diálogo para solventar las discrepancias que había, que era posible hacer los retoques técnicos necesarios manteniendo el espíritu y el pilar de esta ley, que es el consentimiento. Y creemos firmemente que se puede hacer sin tener que volver a demostrar si hubo violencia o no, si las mujeres nos resistimos o no a esos ataques, si nos negamos lo suficiente o no. Propusimos, hemos propuesto pequeños cambios técnicos para no dejar ni un resquicio a quienes querían usar esta ley para hacer justo lo contrario de lo que pretendía. Y no compartimos un cambio que nos devuelve, lamentablemente, al paradigma del Código Penal anterior, que es lo que conlleva la propuesta del PSOE, la propuesta del PSOE que se pretende aprobar con el visto bueno del PP. Si esta reforma se aprueba, las mujeres agredidas deberán, otra vez, otra vez, de nuevo, deberán pasar por un tortuoso camino del proceso probatorio. Deberán ser ellas, otra vez, quienes demuestren y tengan que probar que las agredieron o que las violaron, en vez de ser sus agresores quienes deban probar que no lo hicieron. Y esta es la consecuencia de la reforma del PSOE y PP si se lleva a cabo, finalmente. ¿Es mejor pactar con el PP para defender los derechos de las mujeres en lugar de pactar con la mayoría plurinacional? Pues es seguro que se equivoca, ¿no? Hemos intentado buscar una solución, facilitar un acuerdo entre las fuerzas feministas del Congreso, un acuerdo sobre esta ley, un acuerdo con las fuerzas que en un inicio aprobamos la ley para modificar lo necesario, pero sin tocar el tema central, que es el tema del consentimiento. Lamentablemente, el PSOE ha decidido seguir adelante, llevar a cabo una reforma que tumba el consentimiento como pilar central de la ley. Y creo que lo hace por mucho que intenten negar lo evidente. Con este ánimo de intentar buscar una solución que podía ser, en nuestra opinión, eficaz, con ese ánimo presentamos junto con ERC una veintena de enmiendas que el PSOE se ha negado a negociar. Como sabéis, pretendíamos acabar con las revisiones de penas, aumentando las horquillas contempladas en la ley, pero manteniendo el consentimiento. Esto era el motivo de nuestras enmiendas, era un planteamiento que se acercaba a lo que en teoría pretendía el PSOE. Y digo en teoría porque al final ni siquiera han querido negociar sobre este tema, han cerrado un pacto con el PP. ¡Gracias! ¡Gracias!